Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías La noche no se siente tan oscura, si tú no conoces el sol Por más que dure nunca va a ser normal, acostumbrarse al dolor Seamos amantes y cuando estemos juntos amando como antes En un lugar te encontré aunque te busquen otras paredes Tú y yo nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Seamos amantes y cuando estemos juntos amando como antes Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros brazos a escondidas Esa noche de placer vuelve y cura de las heridas Y de nuevo enamorarme Canta me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca, la mirada me delata Me haces falta ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Vemos amantes y cuando estemos juntos amando como antes Como que te encontré aunque te busquen otras paredes Más que duro y nunca va a ser normal acostumbrarse al dolor Si eres delito por mí, que me lleves la policía Tus gemidos en mi cama son como una melodía Si es un pecado, yo contigo pecaría Debe yo siento como si tú fueras mía Y oh, 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 oh Morriéndome lento Légame despacio, el frío, el calor No sé si es tu cuerpo, tu cara o tu olor Dime tú dónde te escondía, que de ti no sabía Y sé que se dejó, pero conmigo se le olvida Porque no te conocía, bebé, te aprendecía Y apagé la luz, que la fiesta te aprendí Vemos amantes y cuando estemos juntos amando como antes Nunca te encontré aunque te busquen otras partes Por más que dure nunca va a ser normal Acostumbrarse al dolor Mano de tu riso Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías